¿Qué voy a hacer para olvidarte vida mía? Si a cada instante, a cada noche, a cada día Más te recuerdo Porque los besos, las caricias que me hacían Se me quedaron aquí muy dentro Traigo siempre dentro de mi pensamiento Si estoy dormido, ¿pa' qué te cuento? Ocupas todos los espacios de mis sueños Sinceramente que te estoy echando menos Ya me di cuenta que no sé vivir sin ti Primero Dios, mañana mismo iré a buscarte Para pedir que me perdones y decirte Que me haces falta y que no sé vivir sin ti ¿Qué voy a hacer para arrancarte de mi vida? Le he dado vueltas y no encuentro una salida ¿O es que me dijiste? De más trato de olvidarte, más te quiero Te extraño tanto Sin ti me muero Mi memoria Mi memoria, tu recuerdo es prisionero No son mentiras Te soy sincero Ocupas todos los espacios de mis sueños Sinceramente que te estoy echando menos Ya me di cuenta que no sé vivir sin ti Primero Dios, mañana mismo iré a buscarte Para pedir que me perdones y decirte Que me haces falta y que no sé vivir sin ti Que me haces falta y que no sé vivir sin ti ¡No, no, 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 no! ¡No, no , no, no! NoY si. Alt gonna bella